Acá estamos con Caroro probando el PES. Estoy probando el PES, porque viste que yo siempre fui más del mundillo de FIFA, ahora me estoy metiendo en el PES, me puse a entrenar un poco con Independiente, porque realmente creo que lo estamos necesitando. Y entre cosas y cosas... Sí, tiene que entrenar Independiente. ¿Y es lo que aprendí a hacer? Mirá. Tengo una bicicleta, mirá. Esto lo aprendiste vos a hacerlo, ¿cierto? Recién. Perfecto, muy bien. Con el analógico, apretás dos veces el analógico, el stick derecho, y te hace la bicicleta, y después podés ir haciendo... ¿Cómo te llevas con el PES? ¿Jugaste con un partido alguna vez en este? Sí, jugué, y estoy como un poco mal acostumbrada por el FIFA, cuando yo trato de patear el arco, la potencia se me va en el PES, hay que apretar menos intensidad con la bicicleta del botón, y se me va a la miércoles la pelota, pero se puede aprender muy fácil, es cuestión de práctica, yo creo, así que Payo, yo me acuerdo que una vez, allá por el año pasado, le jugué un partido de FIFA... ¿Y cómo le fue, Payo? ¿Le gané? No, pero me ganó mal, me ganó mal. ¿Para qué es ganar mal? Sucio. ¿Por qué? ¿Cómo sucio? Sucio. ¿Estámos, boludo? ¿Cuándo con la misma regla? ¿Qué ganar mal? No, me empezaron a distraer, que explique no sé qué cosa, que la la la... Mentira, estábamos jugando por la... Mirá, yo por lo que pasamos todos, cuando yo tuve que jugar al Call of Duty, también me hicieron hablar, y este estaba ahí como, ah, te estoy ganando, y te estoy ganando yo, vos no estás haciendo nada. Tuve que ganar con el zorrito ese que andaba arriba de un auto, y no me quejé con el crash. Para mí, la revancha con Payo la tenemos que hacer en el PES. En el PES. ¿Cómo estás para el PES? No lo jugué en mi vida, pero... Es ideal, entonces. Ideal. La semana que viene, yo vengo con la camiseta del rojo, y jugamos un partido. No, yo no tengo problema. Desde el control dicen que Carolo es media tramposa para jugar. No. Desde el control me dicen que es media tramposa, me dijeron. Mirá, yo le he jugado... Atención, la semana que viene, Carolo arranca a jugar contra Pablito Marchore, acá. Listo. Sí, ya, pero... Vale, si tanto se hace el loco, si tanto se hace el loco, que me juegue. Si le gané como 4 a 1 la otra vez. ¡Oh! Picante, picante. Traigan repelente porque se picó.